En Venezuela suceden situaciones que no dejan de asombrar a la opinión pública, sobre todo desde la perspectiva internacional. Cuando hablamos de aumento de salario para una población, el deber ser sería impresionarse y también agradecerlo, pero ante la distorsión económica que se registra en Venezuela, este tipo de decisiones más bien provoca un efecto totalmente contrario, es decir, una distorsión por completa de la cadena de negocios, de la cadena de relaciones económicas que existen en este gran ecosistema que todavía perdura en Venezuela para sobrevivir, señores, todavía no se había hecho efecto la ejecución del aumento de salario mínimo en Venezuela con proporciones exageradas y ya se estaba registrando un cambio de precios totalmente grosero y abusivo para los comerciantes. Para hablar de ello, para explicar un poco en qué consiste este grave deterioro, que no hay marcha atrás, para hablar un poco sobre lo que es la hiperinflación, de lo cual pareciera que no hay tampoco un retroceso, vamos a establecer contacto de inmediato vía Skype con Federico Alves, él es economista. Don Federico, cuéntenos, ¿por qué es tan difícil entender lo que sucede en Venezuela, viéndolo a la distancia? Porque es que cuando hablo con mi familia, cuando hablo con mis amigos, yo todavía no entiendo la relación de precios, es decir, este aumento de salario representa aproximadamente 15 dólares, es lo que ganaría un venezolano mensualmente, ¿cómo cuando la cesta básica está totalmente por los cielos? ¿Cómo sobrevive? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, pero fíjate, vamos a explicar a los estimados televidentes por qué Venezuela está atravesando la hiperinflación más larga de la historia de la economía del planeta. Es decir, otros países han pasado por un periodo de hiperinflación, pero todos ya habían superado después del tiempo que tiene Venezuela. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Cuál es la maldición que nos cayó encima? Bueno, resulta que el Estado dejó de ofertar dólares a los empresarios. Entonces los empresarios empezaron a comprar dólares a la población, a las de las remesas, y eso incrementa el valor del dólar cada día de una forma astronómica. Entonces, ¿qué pasa? El Estado simplemente acepta el valor del mercado del dólar y más bien contribuye a la devaluación del Bolívar, porque el Banco Central dice, bueno, hoy el valor del dólar es un 30% más y todo el mercado se ajusta a ese nuevo valor. Entonces, ¿qué pasa? Como ya no se produce casi nada en Venezuela, porque el socialismo acabó con la producción interna, ya tiene años de sucedido, el precio de los bienes se tiene que cotizar en dólares, porque hay que importarlos de alguna forma. Como no hay... Sí, tenemos en estos momentos una interrupción en la comunicación durante esta entrevista con el economista Federico Alves. Continúe, por favor, y disculpe la interrupción. Correcto. Fíjense. Entonces, ¿por qué el dólar se les suma? Porque la gente tiene que consumir bienes y desgraciadamente ya en muy pocos negocios aceptan la moneda nacional. Es decir, que este aumento, aunque la gente, por supuesto, se lo merece, y no vamos a negarlo, hace falta un aumento de sueldo, pero este aumento es en Bolívares y ya muy pocos negocios reciben Bolívar. Entonces, es como decir una otra estafa más del socialismo. El gobierno está en un círculo cerrado. No consigue dólares por la exportación de petróleo porque las sanciones lo tienen cerrado, trancado, como en una cárcel. En Venezuela no se produce nada porque el socialismo acabó con la producción interna de alimentos, de sorbo, de harina de maíz. Entonces, acabó con toda la producción que había hace menos de seis años. Hace seis años todavía se producía y después se vino abajo y se derrumbó. Entonces, es una tormenta perfecta, como una cárcel. Pero como si faltara algo, viene una cosa peor a poner la vida de los venezolanos más dura. Fíjense lo que está por pasar. El gobierno aumenta por decreto exhalar. Entonces, pero al mismo tiempo, la tasa de interés, el encaje legal, es cero. Entonces, las empresas no van a poder financiar. Muchas empresas van a cerrar. Porque el gobierno, todo Bolívar que entra a la banca lo obliga a poner en el Banco Central. 100% de caja. Entonces, muchas empresas no van a poder financiar. Van a tirar la toalla y van a cerrar puertas. Más desempleo. Estamos en una situación económica mucho peor que la que tiene Siria. Está en guerra. Y el gobierno no hace nada para solucionarlo y mantiene en un estado de catástrofe permanente. Sí. Ahora, don Federico, yo quedé perplejo recientemente cuando me hicieron llegar unas imágenes en un automercado en Caracas donde la gente sacaba de las billeteras dólares. Es decir, aparentemente, de acuerdo a lo que puede ser un plano especulativo de mi parte, la apertura de estas casas de cambio por parte del gobierno de Nicolás Maduro sin duda que favorece para que circule entonces la divisa norteamericana en los bolsillos de los venezolanos en nuestro país porque sabemos que en años anteriores esto era casi imposible. Y no estamos hablando de que personas de la clase alta son las únicas que poseen este tipo de moneda en las carteras, en las billeteras, en los bolsillos. Estamos hablando incluso en las zonas populares donde para hacer simplemente algo de peluquería a domicilio se está exigiendo el pago en dólares. O sea, ¿la distorsión pareciera que se le fue de las manos o es totalmente oportuna para Nicolás Maduro y conseguir entonces esta liquidez de la moneda norteamericana? Mira, yo creo que simplemente en Venezuela lo que dicen los expertos es que el narcotráfico está vertiendo dólares al mercado de una manera abierta, sin ningún tapo. En Venezuela lo que está sucediendo es que como el gobierno ya no tiene dólares para venderle a la población permitió que las FARC, que los narcotraficantes simplemente traigan dólares y los pongan a ser clave. Entonces estamos en lo que realmente es un narcoestado y el gobierno no tiene cómo cambiar esto porque no tiene cómo vender dólares del petróleo. Ahora, ¿hacia dónde va Venezuela y cuál es la posible solución? No sé si hay tiempo de conversar de eso. Pero la única solución que queda para corregir la catástrofe venezolana, la catástrofe humanitaria y económica es cambiar la moneda y poner temporalmente una moneda de otro país que esté respaldada por una libre convertibilidad con el dólar. Obviamente yo sugiero que sea la moneda de Colombia. Primero es un país hermano, éramos parte de la Gran Colombia, éramos la misma nación hasta 1930 y es un país limítrofe. Bueno, los venezolanos y los colombianos somos en todo sentido muy parecidos. ¿Qué otro país ha registrado este tipo de experiencia, don Federico? Y disculpe que lo interrumpa. ¿Qué otro país ha registrado este tipo de escenario para el cual podríamos comparar lo que usted está sugiriendo? Zimbabue. Mira, por ejemplo, Zimbabue después de un periodo de hiperinflación peor que la venezolana, pero menos larga, cambió la moneda y empezó a utilizar el dólar. Lo que pasa es que nosotros no pudiéramos utilizar el dólar en este momento, primero porque no tenemos dólares y segundo por el problema político que hay con Estados Unidos, por supuesto, no es factible. Pero sin embargo, se pudiera aliviar la catástrofe venezolana llegando a un arreglo con Colombia para la libre circulación del peso colombiano. Esa es una idea que se puede estudiar. Porque el peso colombiano es de libre competitividad, está soportado por la reserva de Colombia. Entonces, la gente pudiera solucionar su problema y tener un ingreso venido en dólares muy superior al que tiene en este momento. Obviamente, la solución de fondo es un cambio en la administración que lleva las riendas a las fuerzas en Venezuela. Don Federico, tenemos que hacer pausa. Le pido, por favor, que se quede con nosotros porque queremos seguir conversando, sobre todo con la visión que hay desde la opinión pública internacional hacia el hemisferio y una preocupación que existe muy puntual de parte del Fondo Monetario Internacional. Ya venimos. Estamos con Federico Alves. Él es economista. Estamos conectados vía Skype. Ya venimos con más. Le dígalo aquí. Les estamos presentando... ¡Bien! 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 ¡Bien!